¿Cómo quiere hablar? O sea, ¿qué hace? ¿Qué importa? ¡Eso es la gente al lado de ti, en la calle! ¡Oye! Pero sin hacerle nada. ¡Habla a la Ariadna! ¡Habla a la Ariadna! Dime lo que es la que hay sin dejar esta niña aquí en Francia. Haremos un momento para la convención de Miden compartir con todos esos nuevos talentos aquí que están creciendo en la música a nivel mundial. Pero estamos en medio de la gira. Muchas gracias a Alemania por el apoyo que me han brindado esos tres conciertos. Seguimos para España, Suiza, América, Holanda, Italia. Mi gente linda de Israel, no se lo pierdan. El 29 de junio vamos a estar en Israel. Ustedes, mi gente de Francia, que vamos a estar llevándole el concierto. Y terminamos en Londres, así que no se lo pierdan. Vamos a estar all over the place. I, Daddy Yankee, estamos en vivo. Europe Tour. Get ready, boss. ¡Bus! ¡Bus! ¡Dad! ¡Bus! ¡Bus! ¡Gracias! 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 Ramón Raymond Luis Ayala Rodríguez nació en San Juan, Puerto Rico el 3 de febrero de 1977. Tuvo una durísima infancia teniendo un padre adicto al alcohol y las drogas, además de vivir en un duro barrio. Raymond experimentó una pura y forzada maduración por tener que presenciar cosas que ningún niño debería presenciar. De pequeño quería ser un jugador de béisbol profesional y considerar el deporte como una de las influencias positivas de su infancia. Escribió sus primeras rimas a los 13 años, muy influenciado por el rap, con lo que se sintió además muy identificado. Pero su principal atención era el deporte, la música era más que nada un pasatiempo. Eso sí, a los 17 tendría a su primera hija y a Milet junto a Miradis González, con quien se casaría posteriormente. Los sueños de Ramón por ser un deportista se verían truncados después de una sesión de grabación con sus amigos cuando se vio envuelto en una balacera en la cual terminaría con una bala en su pierna. Los doctores querían amputarle la pierna puesto que el daño era severo, pero por fortuna una pequeña arteria quedó ahí intacta permitiéndole conservarla. La bala no ha sido removida y actualmente Daddy Yankee ve el evento desde un punto de vista mucho más positivo, ya que le permitió concentrarse completamente en su carrera musical. Con el trauma de la pierna, no sabía qué hacer, las frustraciones y de repente la música llega a mi vida y transformó todo. Daddy Yankee estuvo fuertemente influenciado por hip hop, salsa y breakdance. Durante los finales de los 80 y principios de los 90 había una fuerte influencia de reggae y rap estadounidense en Puerto Rico. Y Daddy Yankee tuvo su primera colaboración con DJ Playero en un intento de mezclar reggae y hip hop en un solo estilo musical. El álbum de mezclas, Playero 34, fue la primera producción en la que aparecería una canción suya, Persígueme No Te Detengas. Posteriormente lanzaría su primer álbum con solista bajo el nombre de Yankee. El álbum se llamaba No Mercy y salió en 1995. Durante esa época intentaba además imitar el estilo de Vico C. Lanzaría otros dos álbumes recopilatorios, El Cartel y El Cartel 2, considerados por muchos uno de los primeros discos de casi puro reggaeton, los cuales fueron populares en Puerto Rico pero no llegaron más allá. Adopta el nombre de Daddy Yankee, que básicamente significa El Gran Papi, siendo Yankee una forma que tienen en Puerto Rico para llamar a alguien grande. Su primera incursión internacional vendría en 2002 con el disco El Cangri.com, siendo escuchado en algunas estaciones de radio en Estados Unidos y particularmente en Nueva York y en Miami, así como también a lo largo de toda Latinoamérica. Después de su fallida disquera con Nicky Jam, llamada Los Cangris, fundaría El Cartel Records, siendo su primer disco barrio fino en 2004, con el cual Daddy Yankee intentaría introducir el relativamente nuevo género llamado reggaeton en el mercado estadounidense. Con este disco además mezcla un poco de salsa y consolida su estilo propio, siendo aclamado por los fans y ganando premios Grammys y Billboard, entre otros, por ser el primer álbum latino en alcanzar el millón de ventas en Estados Unidos y siendo el álbum con más discos de platino de la década, vendiendo más de 8 millones de copias a nivel mundial, catapultándolo a la fama y permitiéndole firmar acuerdos con Reebok, Pepsi y Paramount Pictures. Y el resto de historias, bueno ya conocen la historia porque esto fue antes de que fueran famosos. Antes de que fueran famosos, Daddy Yankee. Hay que verdad tener todos estos datos, des en cuenta, Daddy Yankee no pensaba ser artista. Daddy Yankee quería ser deportista. Entonces, en una redada, una vaina, una balacera, le dieron verdad, un tiro en un pie a Daddy Yankee. Estuvo al punto de perder una pierna, pero gracias a Dios no fue así. Pero se había tronchado el camino de Daddy Yankee como deportista, pero le abrió camino como artista. Ahora, eso lo explicó otra gente, eso lo explicó otra gente. Ahora, Daddy Yankee estuvo en un concierto en la República Dominicana. Específicamente, verdad, en la celebración de Telemicro, cuando vino Daddy Yankee. Y él mismo a nivel de canto explicó cómo se metió a nivel de música. That's right, Daddy Yankee. Empezó con esta música hace más de 20 años y ustedes saben de lo que estoy hablando. Una vez, yo estaba cantando con playero y le dije, yo canto. Y él me dijo, tú canta, tírate algo ahí. Yo le dije, rápido. Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás. Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero, 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 me quiero. ¿Cómo fue? Play, grabate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer. Así fue. Y así fue. Sí. Y yo le dije, voy a seguir tirando. Él me dijo, sigue tirando. Y yo le dije, y es que la gente lo sigue mirando el estilo, que sigue brindando, acabando, chocando, ririendo, cosiendo, bailando, sonido que mueve la gente a la pista, así pobre en la mesa. La mano se acaba, no tengo en la mente, no quiero que siga los cuantos en la parte, que no se merece respeto. Yo quiero que pueda. Seguire escuchando las cosas que sigo moviendo, y yo tengo el estilo que sigo gritando. ¿Quién? What's up my name, man? Y él me dijo, como tu te llamo? Y yo le dije, ¿Cómo? Acuerda de este nombre. Mi nombre es el Zigitik, Zigitik, Zigitik. Daddy cuente. What? How's up my name? How's up? How's up my name? How's up my name? Daddy cuente. Di gangue. Come on. De gangue. Rd con las manos arriba. Rd con las manos arriba. Di gangue. Come on. Come on. Di gangue. R.D. con las manos arriba R.D. con las manos arriba Old School Sigue Daddy siendo el número uno Enemigos míos me los desayuno Como Daddy Daddy Ninguno Y el que no brinque lo tiene en el Y el que no brinque lo tiene en el Y el que no brinque lo tiene en el Y el que no brinque lo tiene en el Y el que no, y el que no, y el que no Me quieren ver Muestro todo sello en mi funeral Y yo le digo Hay mal en ti corazón Si quieres pa' la guerra Si quieres pa' la guerra Si te pienso en olla Que tú camas bajo tierra Veme en la muerte tu deseo Busca tú la forma Pero en el sistema La hora me se atreve Amo siempre yo Preparalo conmigo No cometas el error Que tu gente quisiera Ando siempre yo Preparalo conmigo No cometas el error Que tu gente quisiera Me quieren ver Muestro todo sello en mi funeral Y yo le digo Muestro todo sello en mi funeral Y a mí le es mi amor Y a mí le es mi amor Y a mí le se marchó Nada con to' la micón Y a mí le es mi amor Te rompió el corazón Amen Dile Donde vino no venga Si quieres de mí Perdona ahora ¿Cómo dice? Donde vino no venga Si quieres de mí Perdona ahora Y están locos Cómo así contra mí No me lo brilla Cómo así contra mí Y están locos Cómo así contra mí No me lo brilla Cómo así contra mí Seguimos disfrutando De lo que es La buena música De Daddy Yankee Señores Ay que rico Que rico es disfrutar De eso Cuando estamos así En un concierto del cangre Cualquiera baila Cualquiera brinca Pero donde la vamos a pasar Súper bien Es este viernes 14 de julio En Tribeca Lounge Si, si, si En Tribeca Lounge Mejores precios Las mejores atenciones Señores Eso es algo Increíblemente Este 14 de julio En Tribeca Giovanni Polanco Algo que usted No se puede perder Ya lo saben Estar por ahí Lo que quieren bailar Esta buena musiquita Típica conmigo Solamente Tienen que dar Cercita este viernes 14 En Tribeca Lounge Vamos a continuar Con el jefe Daddy Yankee Vamos a ver Fruto de su De su buen trabajo Como él Se la pasa Y su yate Como lo disfruta Vamos a chequear eso Ya llegó el bombón A robar su show Con su animación El bomboneante llegó Aquí vence todo El bomboneante llegó Ahí estuvo El candy disfrutando En su yate Señores Pero que bien Eso quisiera yo Tener también así Un yate Para poder salir Y disfrutar Y gozármelo Pero vamos a ver Cómo camina Cómo lo disfruta Cómo se pasea Daddy Yankee En un parque De Puerto Rico Mira, dime, dime, dime Algo caminando Aquí por Santurce Que hasta mi gente buena Tú sabes En mi zona Por eso caminamos por aquí Un tipo normal Ustedes lo saben Siempre tranquilo En familia Mira Calleones Humilde Gente buena Primero Puerto Rico Activo Dos Ya llegó el bombón Arroba su show Con su animación El bomboneante llegó Continuamos en vivo A través de Bomboneante TV Miren Luego ¿Saben que uno Está siempre escudriñando Siempre está buscando Cuál es más duro Cuál es menos duro Con su animación A nivel de improvisación Yo creo que la República Dominicana No, yo creo no Yo estoy seguro La República Dominicana Tiene La cúspide El swagger El piquete Tenemos un Omega Tenemos a Humo Salapara Tenemos a Humo Inconciente Tenemos muchos artistas Tenemos a OH60 También Artistas cubanos Improvisan O sea que hay muchos duros Vamos a presentarles ahora Una En un concierto Finalizando el concierto Oigan esto Quienes improvisando Tirados Y Don Omar Versus Daddy Yankee Desen cuenta Las improvisaciones De ellos Y se darán cuenta Que son duros Los dominicanos Pero ellos también Dale ahí Don Omar Versus Daddy Yankee That's right Los dominicanos 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 tu único contrincante y te van a dar diarrea cuando vean que voy pa'lante y siempre te van a dar tu trumba en letras gigantes el único noco de tu vida socio fue un falsante oye chamaco, viniste con letras escritas tú estás de ese lado siendo mi corista cuéntate de una cosa, Nueva York te voy a destronar con la noche, bócalo Buenas noches Darío y buenas noches Nueva York Buenas noches señorita, se le soltó el mejor el hijo de Toñita, pa' ponerte la clara desde el brunsa del queen, tiene manga la mara te voy a poner la guía, de uno pa' uno no hay ninguno de los tuyos que ama su fuego de buco chamaco, venga acá desde los tiempos de playero ven el otro día, vestido de rapero, no de marinero parece un marenguero, don Omar, pa' otro día el bachateo guárdalo, guárdalo, guárdalo para el otro round te espero el 4 de diciembre y te espero a quienes más dicen a cuelgarle en orquesta más que ahorita la gorra y la pinte papi pero los zapatitos de esta noche son Versace, te veo pero no te vayas y que a escuchar esta plena tus zapatos nunca van a valer más que mi cadena 7 zapatos de cadena, quizá te perdiste vamos a mandarle saludos a quien se las cogiste ahora mismo una cosa, pa' que te repique tú sabes que entre tú y yo, yo soy el de los tickets te voy a dejar tranquilo este es tu concierto chico y el 4 de diciembre te veo en Puerto Rico no te me vayas, tampoco te me arruedes recuerda que tú eres Pacquiao y yo soy mi huevo el 4 de diciembre en Puerto Rico a toda mi gente de oriqua no intenten este de sus hogares tirarse un río en elero esta agua pa' pistar el freezer, ojiste ya ya llegó el bombón a robarse un show con su animación el bomboneante llegó activa el setor, el bomboneante llegó acaba de llegar el bombón continuamos saludando a nuestra gente que está ahí en sintonía con nosotros José Néstor Cienfuego, gracias por la sintonía ahora vamos a continuar con el canry Daddy Yankee vamos a ver entonces, después de ver este rito cómo hace ejercicio el canry Daddy Yankee ¿qué es eso, amigo, lupo? ¿qué es eso, amigo, lupo? ¿qué es eso, amigo, lupo? ya llegó el bombón a robarse un show con su animación el bomboneante llegó activa el setor, el bomboneante llegó ¿cuándo? ¿usted vio eso antes de? ¿usted vio eso? ¿haciendo ejercicio, verdad? Dere Yankee de los medios personal la última vez que estuve en Puerto Rico estábamos juntas allá bendito, nene, ¿por qué no me llevaste? Nicky Yan, Nicky Yankee y estaba en unos ensayos que lo tengo ahí, eso viene ahora ¿es verdad? sí, unos ensayos allá en Puerto Rico ¿y por qué no sale en el video haciendo ejercicio? no, yo no vivo con Dary Yankee voy a seguir dime una cosa cuando tú tienes videollamadas ¿cómo tú te pones? ¿relax? ¿te estresas? ¿cómo, cómo? eso, en mi caso depende de quién me esté llamando pero yo siempre estoy tranquila, relax estoy estresada ¿te gustaría ver una videollamada entre Nicky Yankee y Dary Yankee? claro check out como usted nunca antes lo ha visto Dary Yankee y Nicky Yankee a nivel de videollamada dale ahí dímelo Nicky, ¿qué pasó? dímelo para papi mira papi, este como habíamos acordado sabes, ya la gente tuvo la oportunidad de ver el show independiente de Nicky el show independiente de Dary Yankee para nuestros fanáticos pero ahora viene la segunda vuelta como te dije ahora la gente quiere ver a los cangri desde el principio desde el principio exacto vamos a darle, vamos a darle exacto tú y yo juntos desde arriba abajo dando fuego desde el principio hasta el final si, candela pura papi eso es lo que la gente acuérdate que ya tú le diste al fanático la parte nueva de Nicky Yankee yo le di mi trayectoria a la gente claro ahora que gocen completo el show de los cangri de arriba abajo vamos a darle sin miedo vamos a darle desde el principio hasta el final duro duro y cuadra a los invitados como te dije cuadra a los invitados que ya yo cuadra a los míos yo tengo los míos papi los míos están ready dale, dale papi tengo esta semana para ensayar dale, vamos a darle papi un abrazo hey, date cuenta ahí me encanta, me gusta como se manejan o sea, la manera en la que se hablan oye papi oye eso si todo es bien por ejemplo yo en ese ensayo estaba Nicky Yankee estaba Danny Yankee estaba Albert Bielbombón allá en San Juan, Puerto Rico en sus sueños usted estaba por ahí yo estaba ahí continuamos pero por qué es tan difícil creer que yo estaba en Puerto Rico cuando estaba haciendo ese video bueno, pues está bien para nuestro botón that's right, let's go chequealo ahí chequealo ahí el ensayo dale no seas cabrón no es a ti no es a ti que cabrón ese Pero tranquilo, cabrón, no me voy a jodar. Papi, estamos listos. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. DIY, foto, DIY. Sí, Quiri, foto. Era foto. Qué bonito está eso. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Tocándolo, tócalo, tócalo. No te quiero, no te quiero. Tengo la compi completa. Qué? Soy tu, te, yo. Quiero la compi completa. Qué? Ella le gusta que te churis se la coman. Ella le gusta que te churis se la coman. Qué? Ella le gusta que se la coman. Ella le gusta que te churis se la coman. Y dice. Dime que te manda. Que te manda. Ahí te viste manda. Aguanta, chiqui, ya aguanta. Cueve y perrea. Tu santuquea. Bailotea. Tu canta, tu canta y yaquea. Uh, uh, uh. La noche está a fuego, veladico. Todo el mundo está bien lo que nadie quiere y se va fuera. Perrea. Tu santuquea. Bailotea. Tu canta, tu canta y yaquea. Uh, uh, uh. La noche está a fuego, veladico. Todo el mundo está bien lo que nadie quiere y se va fuera. Ahí estuvimos allá en San Juan, Puerto Rico. Para que yo era el que estaba grabando. No, eso, eso me di cuenta. No puedo salir porque estoy grabando. Sí, pero usted aunque sea para, para yolear acceder y eso. Debió hacer así. No, no, no.